Salguete, Disquipuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito y en el vídeo de hoy te traigo el segundo tema de este curso que es, o que se titula, las primeras civilizaciones Mesopotamia y Egipto. Ya sabéis que para explicarlo vamos a utilizar la presentación que hemos visto en clase y estos apuntes estupendos que os he hecho. Así que tenedlos ahí a mano y si no los tenéis los podéis conseguir en el aula virtual porque está todo subido como siempre. Venga, vamos para allá, que este tema pues va a durar lo suyo. A ver, ahí tenemos el estrés fresco. Bueno, pues eso, vamos a ver las primeras civilizaciones. Ya hemos salido de la, vamos a salir de la prehistoria, que es lo que hemos visto en el tema anterior y nos vamos a meter con las primeras civilizaciones, esas grandes sociedades complejas que van a crear estados ya importantes. Y vamos a verlas, fundamentalmente son Mesopotamia y Egipto, pero primero vamos a hacer una introducción a todas estas civilizaciones porque no fueron las únicas, Mesopotamia y Egipto, y se les conoce como civilizaciones fluviales porque se van a desarrollar a lo largo de los ríos, de los fluvium, que se dice en latín. Así pues, vamos a empezar con esto, hablando de esas civilizaciones fluviales, ¿no? Entonces vamos a ver que las primeras civilizaciones, o sea, estas primeras sociedades estatales complejas van a aparecer, sobre todo en la zona de Asia y de África, fundamentalmente a lo largo de grandes ríos, ¿no? El río Amarillo, que es el guangue aquí en China, el Valle del Indo en la India, y las dos que nos interesan, Mesopotamia, al lado de los ríos Tigris y Éufrates, y por cierto, Mesopotamia está aquí, ¿vale? O sea, hay que saber situarla en el mapa, y recuerden, el río Tigris es el que está más al norte y el río Éufrates el que está más al sur. Por último, la cuarta va a ser la civilización egipcia, que está en el noreste de África y que se desarrolla a lo largo del curso del río Nilo. Como todas estas civilizaciones se desarrollan junto a los grandes ríos, se les conoce como civilizaciones fluviales. Y lo dicho, vamos a ver Egipto y Mesopotamia, pero que sepáis que existen más, ¿no? Esto es el yacimiento más grande que hay en el Valle del Indo, que es Mohenjodaro. Bueno, en Pakistán, y esto es Lianju, que está en China, y para que veáis que no solamente existieron Egipto y Mesopotamia. Y bueno, vamos a verlas un poquito más en detalle. Esto es Mesopotamia, que en griego quiere decir entre dos ríos. Y como podéis ver nuevamente, esto por favor que quede claro, son los ríos que pasan por Mesopotamia, los principales son el Tigris y el Éufrates, el Tigris el que está en el norte, o sea, arriba, y el Éufrates el que está en el sur. Y en todo este territorio, que es un territorio bastante fértil y propicio para la agricultura, se van a desarrollar esta gran civilización. Y claro, gracias a este incremento en la producción agrícola, pues van a surgir estas civilizaciones. Claro, si no puedes dar de comer a la gente, pues entonces, ¿qué haces? Pues te mueren, ¿no? Entonces, como estas dos zonas van a ser muy fértiles, por eso se van a desarrollar ahí. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en el mapa de Egipto, ¿no? Que Egipto es básicamente un desierto, excepto esa zona, que esta es una foto actual de satélite, esa zona que está a una estrecha franja a ambos lados del curso del río, en ambas orillas, y luego, sobre todo, la zona del delta, que es donde el río se divide, el final del río donde desemboca en el mar Mediterráneo, y donde se dividen múltiples ramas. Pues, debido al control de estos ríos, sobre todo del agua, pues se van a poder llevar a cabo estas civilizaciones. Y hay una cosa peculiar en el caso de Egipto que tenemos que saber, y es el ciclo de las crecidas del Nilo. Porque esto ya no pasa, lo comenté en clase, porque se construyó en los años, creo que en los años 60 o 70, vamos, en el siglo XX se construyó la presa de Aswan, pero antes de toda la vida, el Nilo sufría un ciclo de crecidas. ¿Esto qué quiere decir? De julio a septiembre, el caudal del río, o sea, que es la cantidad de agua que lleva, se incrementaba mucho, debido a que llegaban los resultados de las lluvias torrenciales que hay en la zona ecuatorial de África, que es donde nace el río Nilo, nace en el Nago Victoria, y esto lo que hacía era que inundaba, el río se desbordaba e inundaba las orillas, ambas orillas del río, durante estos meses. A partir de ya del otoño, el agua se retiraba, volvía el río a su cauce normal, y dejaba uno, en los sitios en los que había estado inundado, dejaba un montón de tierra de sedimento muy fértil, que se le conoce con el nombre de limo. Y esta palabra hay que sabérsela, ojo, el limo es ese sedimento, esa tierra fértil que dejaba el río Nilo después de la crecida. En ese limo, como es una tierra muy fértil, ahí iban a cultivar los egipcios, iban a tener una gran productividad, y bueno, pues ya de febrero a junio, pues se llevaba a cabo la recolección antes de la nueva inundación que ocurría a partir de verano. Y así sucesivamente consiguieron desarrollarse. Aquí lo podemos ver un poquito mejor, aquí el río crece, inunda las orillas, cuando el nivel del río baja, esto ha dejado un montón de limo fértil, que luego va a ser cultivado. Esto solo pasa en Egipto, en Mesopotamia no pasa, porque el Tigre y el Éufrates no tienen ese tipo de crecidas, pero a pesar de ello, pues también, igual que en Egipto, se van a hacer una serie de obras hidráulicas, obras para facilitar el riego de los campos, como pueden ser canales o acequias, que son surcos por los que viaja el agua, también vamos a ver cisternas, que son depósitos, vamos a ver esclusas, esto que veis aquí es un pozo con una esclusa, etcétera, etcétera. O por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que son los nilómetros en Egipto, que lo que hacían era predecir el nivel de crecida del Nilo, ¿no? Esto se inundaba y dependiendo de la marca que llegase, que estaban aquí grabadas en la roca, pues se podía predecir cómo iba a ser la crecida del Nilo. Y bueno, realmente lo que hace a estas civilizaciones, aparte de desarrollarse y sobre todo entrar en la historia, es el surgimiento de la escritura. La escritura va a surgir por primera vez hacia el año 3500 a.C. en Mesopotamia, y unos cuantos cientos de años después surgirá en Egipto. ¿Por qué va a surgir esto? Pues la escritura va a surgir porque al tener ya una gran producción y al tener una gran cantidad de personas y con su correspondiente incremento del comercio y los problemas para recaudar impuestos, necesitas apuntar las cosas en algún sitio, ¿no? Como vosotros con la agenda. Pues para ello van a surgir los sistemas de escritura. Y en un primer momento fue para temas contables, ¿no? Para apuntar, yo qué sé, cuánta cantidad de trigo hemos cosechado, de quién es esta tierra, cuánto le he vendido a este señor en el mercado, o cuántos impuestos me tienen que pagar mis ciudadanos. Para eso se hizo necesario un sistema de escritura. Y el primero, bueno, y luego posteriormente, aparte de esto, luego ya surgió la literatura, ¿no? Pues cuando ya van a ver, bueno, luego va a haber las leyes, y luego ya pues textos, eso, pues literarios o textos religiosos. En Mesopotamia va a surgir este tipo de escritura que estáis viendo aquí, aunque estas persas posterior, pero bueno, cualquier caso muy parecida, que es lo que se llama la escritura cuneiforme. Y se llama así porque se escribía con una especie de cuña sobre tablillas de arcilla como estas que veis aquí. Arcilla blanda, ¿no? Para que se pueda darle forma, y luego esto, ahora vemos tan duras, ¿no? O sea, luego se cocía y se quedaba duro, por lo tanto no se podía borrar. Y se llama así eso, porque lo que se hacía era, se hacía una incisión con una cuña, un cuneus, que se llama, de ahí que se llame cuneiforme, en estas tablillas. Y por eso tienen estos los símbolos de la escritura mesopotámica, la escritura cuneiforme, pues tienen esta especie de símbolo, como con palitos con triángulos, ¿no? Algo así. Y aquí tenéis, pues bueno, pues varios símbolos que se han encontrado, disponemos de miles y miles de tablillas, y aquí tenéis un vídeo en el que se explica, pues como que no vamos a ver aquí, evidentemente, cómo se escribe en cuneiforme. Pero vosotros lo podéis ver, claro, porque os podéis bajar la presentación. Por otro lado, en Egipto también va a surgir un sistema de escritura, un poquito más tarde, hacia el 3.150 a.C. De hecho, no sólo uno, sino que van a surgir varios. Si bien el más famoso es la escritura jeroglífica, en la que los símbolos son dibujos, ¿no? Como podéis ver aquí. Y esto recuerda que dijimos que cuando encontramos escritura jeroglífica rodeada por este óvalo, es un cartucho, y esto es el nombre de un faraón. Y, aparte de la escritura jeroglífica, hay otros dos tipos más, que son los tipos que se usaban de normal, porque, claro, no va a estar haciendo dibujos para escribir. Y estos dos tipos son la escritura hierática, empezando con H y con tilde, y la escritura demótica, de las cuales os muestro aquí dos ejemplos. Y toda esta escritura, la sabemos, se ha descifrado y la conocemos, bueno, igual que la Mesopotámica, que también se ha descifrado, pero en concreto, en el caso de Egipto, hay una muy famosa, porque hubo problemas con el tema del jeroglífico, y se conoce por la piedra de Rosetta, en la que en la misma piedra está escrito el mismo mensaje, en jeroglífico, en demótico y en griego. Y, claro, como en griego sí sabemos leerlo, pues podemos leer la... podemos... se pudo, esto fue un francés que se llamó Champollion, se pudo descifrar el jeroglífico. Y hoy en día se puede leer. Aquí, como siempre, tenéis el resumen del esquema de este primer punto, pero recordad que esto es un esquema que os hago yo como para que empecéis el vuestro. ¿Vale? O sea, hay que saberse más cosas aparte de lo que pone aquí. Y ahora sí, vamos ya a empezar con las grandes civilizaciones, ya más concretamente, y tenemos... vamos a empezar con Mesopotamia. Recordamos que Mesopotamia es este área que está en Oriente Medio entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgen las primeras civilizaciones, o la primera civilización, por así decirlo. Aparte de esto, Mesopotamia se puede dividir en dos grandes regiones, una región al norte, donde está la zona de los nacimientos del Tigris y el Éufrates, que se le conoce como Asiria, no confundir con el país actual, que es Siria, que está además más al oeste, Asiria. Y la zona del sur, la zona que va a ser más rica, donde está el curso bajo de ambos ríos, hoy en día es Irak, es la zona de Babilonia. También en algunos sitios veréis que se llama Caldea, pues los caldeos, pero vamos, es lo mismo, se pueden hacer como sinónimos. Y Mesopotamia no va a ser igual durante toda su existencia, y va a pasar por una serie de etapas. Esto lo hicimos en un eje cronológico similar a este. Vamos a ver que primero va a ser el periodo sumerio, evidentemente después de la prehistoria de la Edad de los Metales, vamos a ver el periodo sumerio, aquí en algún momento aprenden a escribir y por eso entramos en la Edad Antigua, en la historia. Vamos a ver, luego va a venir el Imperio Acadio, luego el Imperio Babilónico, luego el Imperio Asirio, luego nuevamente los Babilónicos, y a este periodo diferenciado se le llama Neo-Babilónico, y ya por último, que no lo vamos a estudiar porque forma parte del siguiente tema, van a venir ya los persas, que realmente no son mesopotámicos. Pero bueno, van a ser conquistados y ya está. Y pues, simplemente ya sabéis que estas fechas, pues, no quiero que sepáis. Quiero que sepáis la fecha del 3500, que es más o menos cuando empieza la Escritura, y quiero que sepáis que en el siglo VI a.C., en el 539, los persas toman el poder. Pero la fecha del medio, con que no sepamos, el orden me sirve. El primer periodo es el periodo sumerio, en el cual vamos a ver un montón de pequeñas ciudades-estados, o sea, cada ciudad, digamos, es un país, cada ciudad es independiente, que van a surgir en la zona sur de Babilonia, que se llama Sumeria, y de hecho, por eso se llama así este periodo. Y aquí vamos a ver mogollón de ciudades-estados, y las más importantes fueron, pues, por ejemplo, Uruk, Ur, que es de donde sale Abraham en la Biblia, y Lagash, que no la encuentro, aquí está. Y Lagash, con que os sepáis, una de ellas, pues, sirve. Lo más sencillo es aprenderse Ur. Y, pues, así más o menos sería, estas son como se las imaginan algunos ilustradores, como sería Ur, esto es el yacimiento de Uruk, y así se imaginan nuevamente a Lagash. Después de esto, van a venir los Acadios. Los Acadios vienen de la ciudad de Akkad, o Agadé, que está en la zona norte de Babilonia, ¿no? O sea, la zona norte de Babilonia es Acadia, y la zona sur es Sumeria. Y desde Agadé lo que van a hacer es conquistar la zona de Sumeria, estas ciudades, y las van a poner bajo el régimen de Akkad. Y esto va a hacerlo un rey muy importante que se llama el rey Sargón, o Sargón de Akkad. Y todo esto va a formar el Imperio Acadio, todo esto que veis aquí en amarillito. Este se dice que es Sargón de Akkad, la máscara, porque se encontró esta máscara, y se le llama la máscara de Sargón, aunque, bueno, probablemente, pues, no lo fuera. Y otros reyes muy importantes fueron, por ejemplo, Naramsin, con su estela, que es muy famosa. Posteriormente, el que va a, digamos, Acadia va a dejar de ser el más importante, y va a surgir una ciudad muy poderosa, que es la ciudad de Babilonia, que es la que da nombre a la región, que está aquí en el Éufrates. Y va a haber un rey muy importante, que se va a llamar Hammurabi, escrito así, con H, Hammurabi, con doble M, y con B, va a fundar lo que se conoce como el Imperio Babilónico. Y Hammurabi es muy conocido porque fue el que promulgó el primer código de leyes que existe en la historia, que es el código de Hammurabi, y está escrito en esta estela que veis aquí, que si no me equivoco, pues, debería estar en el British, ¿no? Como todo, siempre cualquier cosa. ¿Dónde está? Seguramente lo saquearon los ingleses, ¿no? Porque es a lo que se dedicaron. Y, bueno, aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Era un conjunto de leyes, pues, bastante severas, ¿no? Si un hijo ha golpeado a su padre, se le corta la mano. Ojo, un poco bestia, ¿no? Pero, bueno, en este caso no, porque no hay que pegar a los padres. Pero, bueno, en cualquier caso, después de los Babilonios, va a haber un imperio aún más poderoso, que va a surgir en Asiria, ¿no? Cuya capital era esta ciudad de aquí, que es Nínive. Y los Asirios van a conquistar, pues, toda esta zona que veis en naranja. Esta es su máxima extensión. Por supuesto, van a conquistar al Imperio Babilónico. Y, bueno, su rima más importante fue Asurnar Sirpal II. Pero, vamos, que este nombre es un poco así para aprendérselo. Con que os sepáis que la capital es Nínive, que, por cierto, es una ciudad que no se ha encontrado todavía. Se piensa que está por aquí, pero no se sabe. Aquí, en el río Tigris. Pero, bueno, de hecho, llegó a conquistar hasta Egipto. Egipto llegó a ser, durante un tiempo, una provincia asiriana. Y así sería, pues, Nínive. Más o menos, como si de magia es un poco flipado esto, pero, bueno, es lo que hay, ¿vale? Y con estos Lamassus enormes que están hoy en día en el Britis. Por último, los Babilonios van a volver a rebelarse y van a destruir el Imperio Asirio y van a hacer un nuevo Imperio Babilónico, más grande que el anterior, que se le llama el Imperio Neo-Babilónico y su rey más importante fue Nabucodonosor II. Por cierto, estos son los persas, estos que están aquí al lado. Este rey de aquí, que fuese el rey, otro rey que también sale en la Biblia, que es el que se lleva al pueblo judío, los, digamos, que se lo lleva a Babilonia. Y, bueno, así es como se piensa que sería Babilonia en tiempos de Nabucodonosor II, con la puerta de Ishtar y demás. Posteriormente, los babilónicos fueron conquistados por los persas y se creó el gigantesco Imperio Persa, que veremos en el tema de los griegos. Pero los persas vienen de una zona que es la Media, que está ya fuera de Mesopotamia. Por eso ya no se les considera mesopotámicos, a pesar de que estuvieron ahí. Y, por lo tanto, como resumen, aquí tenemos sumerios en rojo, acadios más grandes en verde, los asirios, todo esto en amarillo, y luego los babilónicos, pues, en verde, un poquito más pequeñitos. Luego vendrían los persas. ¿Cómo era la vida en Mesopotamia? ¿Cómo es la sociedad? Pues, bueno, la sociedad es de esta manera, ¿no? Siempre se representa una pirámide. Los más poderosos arriba, los menos poderosos abajo. Los menos numerosos arriba, los más numerosos abajo. Y, pues, así sería la pirámide. Y vamos a ver simplemente unos pequeños apuntes sobre cada uno de ellos. El rey, aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos, es, evidentemente, es el que manda, es también sumo sacerdote, o sea, es el sacerdote supremo de los dioses. Las ciudades solían tener cada una un dios principal. Y va a residir en el palacio. Después tenemos una serie de nobles o de aristócratas, que es la familia real y el resto de la nobleza, que son los grandes propietarios de las tierras y los que tienen los cargos más importantes. También son importantes los funcionarios y los escribas, sobre todo estos, porque son los que saben escribir. Porque ahí se sabían escribir cuatro personas, nada más, damos cuatro personas, muy poca gente. Y era un oficio, ¿no?, el de saber escribir. Y también eran muy importantes, son los que tomaban nota de todo. Aquí lo tenéis a Hammurabi con un escriba, por ejemplo. Y luego también el resto de sacerdotes, que no los hemos mencionado. Estos son, digamos, los privilegiados. Luego los no privilegiados, pues tenemos que son la mayoría de la población. Tenemos a los comerciantes o los mercaderes, que sobre todo comerciaban en los ríos, aunque también había caravana, y comerciaban con todo tipo de cosas, con metales preciosos, con madera, con telas, etcétera, etcétera, que luego vendían aquí en los mercados, e incluso con los propios esclavos. También tenemos a campesinos, ¿no? Estos serían, pues, unos campesinos mesopotámicos. Aquí vemos un ciburata aquí al fondo, que igual son la inmersa mayoría de las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Por último, también tenemos a los artesanos, que son los que van a elaborar, pues, eso, estas cestas, por ejemplo. Estos aquí son alfareros que están haciendo, pues, no, estos en concreto no son cestas, son, lo diré, vasijas de arcilla. Y ya por último, pues, tenemos que estos sean los no privilegiados. Luego tenemos la situación de las mujeres, que si bien hubo mujeres poderosas, como esta reina Puavideur, pues, la mayoría estaban sometidas al varón y sus labores se circunscribían al hogar. Ahora vamos a hablar de las creencias. Y dentro de la religión mesopotámica, pues, tenemos que ver que son politeístas. ¿Y esto qué quiere decir? Que creen en varios dioses. De hecho, creen en muchos dioses. Aquí tenéis varios de ellos. Yo, lo que os dije, lo más importante son Anu, que es como los dios principales, que es el cielo. Istar, que no la veo ahora... ¿Dónde está Istar? No. ¿Dónde está? Pero bueno. Será posible. Bueno, aquí está Huinana, Istar, vale. Istar, que está aquí. O Enlil, que es el dios del viento, que está por aquí. Luego también está Enki. Hay un montón de dioses. Además, Marduk, que también va a ser muy importante en algunos sitios. Y bueno. O sea, creen en muchos dioses. Y estos dioses, pues, digamos que son... Bueno, por supuesto, son inmortales. Y se van a representar, o bien con unos símbolos cuniformes. Este es Anu, por ejemplo. Bien con esta especie como de medallitas o de simbolitos. O bien, pues, con forma humana como aquí tenemos a la diosa Istar. Perdón. Y a estos dioses se les va a adorar en los templos de las ciudades. ¿Por qué? Porque se supone que antiguamente los dioses residen en los templos. El templo no es un sitio al que se va a rezar, sino que es como la casa del dios y es a donde se llevan las ofrendas. Y luego, en tema de arte, vamos a ver la arquitectura, la escultura... Y bueno, no se prodigaron mucho en la pintura, así que simplemente vamos a ver sardos. En arquitectura, vamos a ver que los... los... lo diré... los mesopotámicos utilizaban fundamentalmente el ladrillo. Esto es una ruina Ardeur. Y bueno, lo de la Casa de Aram es un poco una flipada de los arqueólogos. Aquí tenemos el figurat, por cierto, aquí al fondo. Y como podéis ver, está hecha de ladrillos y tiene arcos, ¿vale? Estos ladrillos, sobre todo, están hechos de adobe, que si os acordamos del tema anterior, es un material compuesto de barro y de paja. ¿Qué se hace así? Básicamente, así se hacen los ladrillos de adobe y aquí tenéis un vídeo que veis cómo se hace hoy en día. No vamos a ponerlo, lo pusimos en clase, pero vamos, si lo queréis ver, ya sabéis, le dais al play. Y aparte de esto, aparte del ladrillo, también se usa lo que se llama como la cerámica vidriada, que es una capa que se ponía de una cerámica translúcida encima de los ladrillos, que se asemeja a nuestro actual azulejo. Y se usaba sobre todo para decorar. Aquí podéis verlo bastante mejor en estos leones de la puerta de Ishtar, que, por cierto, es un sitio fantástico y que lo que abría era, digamos, que marcaba el lugar de entrada al recinto sagrado donde se encuentran los ziggurats que veremos a continuación. Los mesopotámicos, su gran innovación arquitectónica es la invención del arco y la bóveda. Un arco no es otra cosa que un semicírculo, en este caso, pues hecho de ladrillos, y que sirve para sostener los techos, sostener los pisos de arriba. Cuando tú prolongas un arco hacia el fondo en forma de pasillo, lo que creas es una bóveda, o sea, un techo curvo es una bóveda. Y esto es algo que luego van a, por ejemplo, van a hacer muchísimo los romanos y es algo que inventan los mesopotámicos. Y, bueno, aquí lo podéis ver, Estos son un arco y que forman unas pequeñas bóveditas por aquí en la actual Asur, que está en Asiria. Pero, el principal edificio que van a hacer los mesopotámicos es el ziggurat, que es este gran templo que tiene forma como de pirámide escalonada, aunque no es una pirámide, y se formaba superponiendo terrazas de ladrillo cada vez más pequeñas. Arriba del todo había un santuario en el cual se hacían los sacrificios a los dioses. Es por ello que los ziggurats tienen escaleras, porque se usa la parte de arriba. Lo digo para que no me confundáis esto con las pirámides. ¿Vale? Esto es un ziggurat. ¿Vale? Y hoy en día pues esto es lo que queda. Este está reconstruido, por cierto, lo que reconstruyó Saddam Hussein estaba mucho peor. ¿Vale? Pero más o menos está relativamente bien hecho, ¿no? Estaba hecho de ladrillo y tenía esas grandes escaleras que iban hacia arriba. Y así es como se lo imagina. Esto quizás es un poco flipado, ¿no? Pero este sí es como se imagina en el ziggurat de Eur a algunos ilustradores. También tenemos más. Tenemos este es el de Duruntas, el de Chogazambil, aunque este está en el Am, pero bueno, también sigue siendo un ziggurat. Y para que veáis que está hecho todo de ladrillos de adobe. Aparte, pues bueno, junto con el ziggurat de Babilonia existía esto que es de las siete maravillas del mundo antiguo, que son los jardines colgantes de Babilonia y así se los imagina. Esto lo dijo Heródoto, que si os acordáis es el primer historiador. Ahora vamos a ver la escultura. La escultura que era más típica de los edificios civiles y suelen representarse sobre todo o bien dioses o bien escenas de los reyes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, soldados asirios. Y vamos a ver tres grandes tipos de escultura. El primero son los relieves. Un relieve es una escultura que está tallada en la pared. Es una escultura adosada a la pared, como podéis ver. O sea, es una escultura que, digamos, no puedes rodear, no puedes extraer del muro. Y de estas vamos a ver un montón. ¿Veis? Aquí tenéis al rey Asurbanipal cazando a un león. Esto es un león herido. Y estos son, estos también son relieves porque si os fijáis están adosados a la pared y son animales mitológicos que se llamaban Lamassus. Estos están en el Verity, si no me equivoco. Y luego, aparte, pues vamos a tener también más cosas. También va a haber, bueno, esto es en un mueble, Esto es el estándar terreal de Ur, simplemente es para que veamos cómo dibujaban a las personas. Y esto es otro relieve más hecho con cerámica vidriada, el famoso friso de los arqueros, aunque esto sea persa. Luego tenemos las estelas, que las estelas son relieves, pero son conmemorativos y están en un tipo de piedra, no están en paredes, sino en una especie de piedras verticales que se hacían para tal efecto. Aquí tenemos la estela de los buitres, la estela de Nanamsin, fijaos que es una piedra vertical que se hacía a propósito y se ponía así, pues como si fuera, como si fuera un cuadro, y aquí tenéis por ejemplo varios de un rey con varios con un dios y por último tenemos ya esculturas, o sea, unas estatuas, que son esculturas que no están pegas a la pared, vaya, que las puede rodear y son modelos que como podéis ver solían representar también a los reyes o grandes oficiales y son pues eso, muy simplitos y solían aparecerles así muy rígidos, muy estáticos y muchas veces pues sentados y con estas largas barbas. Aparte de esto, ya como dato curioso, los babilónicos, en general los mesopotámicos, pues sobre todo los babilónicos, pues fueron muy listos con temas de astronomía y de matemáticas, descubrieron muchas cosas, sabían las ternas pitagóricas que son los grupos de tres números que cumplen el teorema de Pitágoras, sabían calcular raíces cuadradas y ya hacían observaciones astronómicas, de hecho aquí en esta tablilla viene la observación del cometa Halley, que es un cometa que creo que pasa cada 70 años o algo así, por la tierra e incluso también se han encontrado juegos de mesa como este juego real de Ur que a ver si me lo compro. Bueno, este sería el resumen de Mesopotamia. Ya sabéis, podéis parar el vídeo si queréis tomar alguna nota, hay que saberse muchas más cosas aparte de esto. Vamos ahora con Egipto y que es ya el último punto y es el gordo. Bueno, pues Egipto, como bien sabemos, el territorio egipcio se encuentra, esto es un mapa moderno, pero vamos, se encuentra en el curso bajo del río Nilo, un río que nace en el lago Victoria, ¿no? Y pasa, Egipto es prácticamente, o la moderna república de Egipto es un desierto y solamente hay tierra fértil, o sea, tierra que es productiva para la agricultura, en una estrecha franja a ambos lados de sus orillas, como antes mencionamos, y bueno, y también en el delta, pero porque en el delta el río se divide muchos brazos. Y va a ser en este territorio en el que la civilización egipcia se desarrolla. De hecho, los egipcios llamaban a toda esta tierra fértil la tierra negra, mientras que la tierra, todo lo que sea zona desértica, le llamaban la tierra roja, ¿no? Estas son fotos actuales del río Nilo con Egipto y para que veáis que esto sería la tierra negra, la tierra fértil, que es donde vive la gente, básicamente, ¿no? Y hoy en día pues tenemos inmensas extensiones de cultivo, ¿vale? Y como podéis ver aquí, la tierra negra es esa estrecha franja y luego ya poco después pues ya tenemos la inmensidad del desierto. Y si os fijáis, hay sitios en los que es muy muy estrecha, fijaos que aquí apenas tiene yo que sé 100 metros a lo mejor y ya enseguida empieza el desierto, que es la tierra roja, que como podéis ver aquí, pues aquí no vive un alma, solamente hay personas en los oasis, pero vamos aquí, arena, escorpiones, sol, calor y poco más. Es aquí donde van a construir muchos de estos grandes edificios egipcios, claro, no van a construir una tierra negra que ahí ocupa sitio de cultivo. Al igual que en Mesopotamia vamos a estudiar las etapas de la historia de Egipto, estas son más sencillas, ¿vale? Antes de eso, bueno, antes de eso no, tenemos que saber que Egipto se divide también en dos grandes zonas, el de Bajo Egipto y el Alto Egipto. La frontera estaría más o menos aquí donde empieza el delta, no está el oasis de Fayum, que es esto de aquí o Saqqara. Entonces, todo lo que sería el curso más alto del río, por eso se llama así, es el Alto Egipto, el sur de Egipto, mientras que la zona del delta se le conoce como el Bajo Egipto, donde desemboca el río, el norte. O sea, norte, el Bajo, sur, arriba, ¿vale? Al contrario de los puntos cardinales, ¿vale? Esto es así porque el río Nilo va de sur a norte y no va de norte a sur, ¿vale? Y esta es la típica corona del Bajo Egipto, que es una corona roja, mientras que la corona blanca es la corona del Alto Egipto. Y dicho esto, pues, antes, durante la Edad de los Metales, ¿no? Durante la Edad del Bronce, vivían en Egipto, pues, un montón de pueblos diferentes y van a ser unidos por el primer faraón, que era el rey del Alto Egipto, que va a conquistar el Bajo Egipto, que se le llama Narmer. O también lo veréis como Menes, pero bueno, el nombre más fácil es Narmer. Aquí tenéis la famosa paleta de Narmer, en la que aparece como rey del Alto Egipto, conquistando ya el Bajo Egipto, y aquí ya la ha conquistado y por eso tiene la corona. Y, bueno, aquí lo tenéis. Veis que además, aquí están los prisioneros con la cabeza antes de las piernas y que se las han cortado, ¿no? Y una vez unificado Egipto, digamos, ya comienza la civilización egipcia como tal, ¿no? Esto ocurre aproximadamente para el año 3000 a.C. En algunos sitios veréis que es 3100, 3150, 3050, me da igual, ¿vale? Simplemente que aproximadamente por el año 3000 a.C. empieza. A partir de aquí vamos a ver que, vamos, hay cuatro grandes periodos, que eso, realmente hay más, ¿no? Pero bueno, para simplificarlo yo lo he hecho así. El Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, esto más o menos es sencillo, y luego la época tardía o la baja época en la cual Egipto va a estar dominado por pueblos extranjeros. Y vamos a verlos un poquito más de detalle. Igualmente, aquí las fechas con que os sepáis. La fecha del inicio, que es 3000 a.C. y la fecha del final, que eso sí que hay que saber, será el año 30 a.C., que es cuando Octavio Augusto, el primer emperador romano, va a convertir Egipto, va a anexionar Egipto al Imperio Romano y se va a convertir en una provincia. Egipto va a dejar de ser independiente. Ahí termina la civilización egipcia con... Bueno, ahora lo veremos. Así pues, en el Imperio Antiguo tenemos que Egipto solamente se limita a las orillas del río Nilo y esta es la época de las grandes obras funerarias, es la época de las grandes pirámides, ¿no? Por ejemplo, las pirámides son del Imperio Antiguo. Los faraones más famosos pues son los de la Cuarta Dinastía, que ahora hablamos de que son las dinastías, y son los de las tres pirámides, ¿no? Son Keops, Kefren y Micerino, que son las tres grandes pirámides. Posteriormente, en el Imperio Medio, bueno, va a haber una crisis y va a empezar este nuevo imperio en el cual el territorio pues se va a ampliar por el sur hacia Nubia, por el oeste hacia Libia y por el este hacia la zona de Siria, ¿vale? Que realmente es Palestina, pero bueno, antes a toda esta zona se le llamaba Siria, a nosotros Canaán que aparece en la Biblia. Y bueno, no tiene gran cosa este imperio, aquí tenéis a Mentuhotep, que muy bien, el Imperio Medio es el más oso de todos. Y bueno, este periodo va a terminar cuando haya unas, va a sufrir unas grandes invasiones y finalmente la que va a triunfar es la invasión de un pueblo que se llama los Ixos, ¿vale? Esto hay que sabérselo, aquí no viene, pero se le llama Ixos con H y con CS. Por último, tenemos, después cuando se consiga expulsar a los Ixos, se va a crear o va a empezar el tercer gran periodo del antiguo Egipto que es el Imperio Nuevo. Aquí es donde Egipto va a tener su máximo esplendor, su máxima expansión territorial, de hecho va a llegar hasta la actual Siria, la actual Turquía, bueno, dependiendo del mapa del enquilo mires, y por el sur va a llegar hasta la cuarta catarata o incluso más, no, perdón, hasta la sexta catarata. Aunque creo que llegaron hasta aquí realmente, pero bueno, en cualquier caso, es la época también de las grandes conquistas militares, aquí tenemos a Moses derrotando a estos señores a los Ixos, es el primer faraón del Imperio Nuevo, así se escribe Ixos, apúntenselo. Y también es la época de reinas famosas, porque hubo mujeres que reinaron como Hatshepsut o como Akenatón y Nefertiti, que son los padres de este señor que es Tutankamón, o quizá el más famoso de todos ellos, aunque os sepáis, uno de ellos me sirve, ¿no? Y os recomiendo, bueno, este es el mínimo que hay que saberse, que es Ramsés II, durante su reinado, Egipto alcanzó su máxima extensión territorial. Por último, el Imperio Nuevo va a terminar cuando los egipcios se han invadido después de una crisis y va a sufrir el dominio Egipto de diversas fuerzas extranjeras. ¡Ay, sueño! Primero, bueno, y esto se le conoce como el Período Tardío o la Baja Época. Primero, Egipto va a ser conquistado por los Asirios, este es el Imperio Asirio que lo hemos visto antes, y aquí tenéis a Egipto como provincia de Asiria, ¿no? Estuvo con dos, con el famoso Asurnasir II, ¿no? Estuvo, fue parte del Imperio. Aquí tenéis a los Asirios pues intentando conquistar Egipto, bueno, conquistando Egipto, de hecho lo consiguen. Posteriormente, Egipto va a ser conquistado por los Persas, los Persas que son los que acaban con la civilización mesopotámica, ¿veis? Asirio y Babilonia, pues también van a conquistar Egipto y van a crear pues todo este gran Imperio Persa, ¿no? Que va a ser luego derrotado por Alejandro Magno. Y bueno, aquí tenéis la batalla de esta famosa que os comenté de que lanzaron gatos en Pelusio. Posteriormente, Egipto va a ser, como bien he dicho, conquistado por los Griegos porque Alejandro Magno va a destruir el Imperio Persa, va a exigionar el Imperio Persa. Por lo tanto, Egipto va a tener faraones griegos y de hecho, muchos de ellos famosos. Aquí tenéis, va a fundar Alejandría, que es una de las grandes ciudades de Egipto, Alejandro Magno. Y ya por último, tras la derrota de Cleopatra, que se había aliado con Marco Antonio a manos de Octavio, Egipto va a ser una provincia más del Imperio Romano, ¿no? Siendo la última faraona, la famosa Cleopatra, que es realmente Cleopatra VII, que, pues, para no caer en manos del emperador romano Augusto, lo que hizo fue suicidarse con, dicen los autores clásicos, haciéndose morder por una serpiente, ¿no? Por un áspid. Y, bueno, con esto terminaría Egipto como independiente y a partir de entonces luego fue romano, luego fue árabe, pues, y hasta el día de hoy. Vamos a ver ahora cómo funciona Egipto, cómo es la sociedad y aquí vamos a verlo separado, ¿no? Primero las clases privilegiadas que son las que gobiernan. Bueno, ¿cómo se llama el rey de los egipcios? Se le llama faraón y se le suele representar así, con esta falda triangular, con este tocado así de color azul y amarillo de rayas y, sobre todo, con, pues, una barba, una barba falsa. Y muchas veces también le veréis con las coronas, con la doble corona, porque el faraón es rey del alto y del bajo Egipto. Recuerden, la del alto Egipto es la blanca y la del bajo Egipto es la roja. Muchas veces le veremos eso también con la barba falsa y con los dos cetros, que simbolizan su poder sobre el pueblo. Y, bueno, el faraón es, por supuesto, es el que gobierna el país, es el que dicta las leyes, es el que tiene la tierra, es el comandante del ejército, aquí le veis con sus soldados y, además, es un dios más. Ahora vamos a ver la religión, pero vamos, junto con todos los dioses que tienen los egipcios, el faraón, digamos que es un dios viviente. Vive en su palacio y que solía estar o bien en Memphis durante el Imperio Antiguo o bien en Tebas durante el Imperio Nuevo, hubo más capitales, pero realmente esas son las dos grandes y luego, aparte, pues eso, era comandante del ejército, aquí le tenéis con la corona azul, que es la corona que usan para las campañas militares. Faraones hubo mogollón, pero se agrupan en diversas dinastías, en diversas familias, ¿no? Porque, claro, cuando moría el faraón le solía suceder su hijo y, por tanto, vamos a ver que hay 31 dinastías, 32 si contamos la dinastía de los Ptolomeos, que es la dinastía griega, y, pues, algunas dinastías famosas son la cuarta dinastía, que es la de Keops, la de las pirámides, o la dinastía XVIII, que es la de los Ramsés, no, bueno, o la XX, esas tres dinastías que son las grandes del Imperio Nuevo. Y, bueno, después de esto vamos a ver debajo de los faraones están los nobles, ¿no? Los aristócratas. Son los gobernadores de las provincias. Y aquí tenéis las provincias del Bajo Egipto y las provincias del Alto Egipto. Estas provincias tienen un nombre y se llaman nomos, escrito así como lo veis aquí. Y a los gobernadores, de hecho, se les llama los nomarcas. Nomarcas, y, bueno, pues estos son los que recaudan los impuestos y los que se ocupan de que se cumplan las órdenes del faraón y, aparte, pues también son gente rica que posee tierras. Aquí tenéis algunas estatuillas de algunos de ellos. Y así sería pues como vestirían. ¿Vale? Después tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes se ocupan de la religión con la ayuda del faraón porque, claro, el faraón no puede honrar a todos los dioses todo el rato y por eso hay sacerdotes que solían vestir así y solían tener la cabeza rapada. También tenemos constancia de que existen sacerdotisas y son, digamos, los que se ocupan, sacerdotes y sacerdotisas, de llevar las ofrendas a los dioses y ejercer o controlar o llevar a cabo estos rituales que se hacían pues para pedirles cosas a los dioses. También muy importantes en Egipcio en Egipto son los escribas que es igual que en Mesopotamia son todos aquellos esas personas que saben leer y escribir. Hay faraones que no sabían leer y escribir y son los que redactan los documentos oficiales, son los que controlan los impuestos, son los que, digamos, hacen todas las anotaciones necesarias. ¿No? Y ahí los tenéis. En Egipto se solía escribir en papiros que es una especie de fibra vegetal que crece al lado de los bancales que hay en el río Nilo y se pintábamos con un pincel o un cálamo que es esto de aquí que es una especie de pluma antigua, ¿no? Y ahí teníamos un montón de escribas pintando. Por último tenemos los soldados cuyo deber es proteger las fronteras y como podéis ver luchaban con este tipo de armas, son hopes que les mola un montón y luego a partir de los sixos vamos a ver que sobre todo usaban arcos con carros tirados por caballos. Y bueno, así es más o menos como vestían, por lo general el faraón sí, ¿no? Pero los soldados solían ir con un escudito que podía ser de madera o de mimbre con una espada y con un poco más porque vamos, la armadura tenían bastante poca o directamente iban así con la pechera descubierta. Y bueno, aquí tenéis a Ras el segundo con un carro. Los carros de caballo los trajeron los sixos y por eso solo aparecen a partir del imperio nuevo a partir de que echan a los sixos. Y ya hemos visto estos son los privilegiados y ahora vamos a ver a los no privilegiados, el pueblo egipcio y cómo viven. Pues bueno, fundamentalmente la inmensa mayoría del pueblo egipcio son campesinos. Son campesinos que se dedican a cultivar las tierras del faraón y pagan impuestos. Aquí ya estáis cosechando, segando, aquí están cogiendo estos linos si no me equivoco y se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería, ¿veis? Aquí igual, aquí les tenéis trabajando el trigo, ¿no? O también pescan peces del río, también cazan aves, ¿no? Esto también son papiros si no me equivoco, ¿sí? Y aquí estáis a los escribas que están contando el ganado, ¿no? Porque también eran grandes ganaderos. Viven en pueblos en las orillas del río y la mayoría de ellos son en pequeñas casas que están hechas con muros de adobe, ¿no? Porque en Egipcio, en Egipto, la roca, las grandes piedras tenían que traerse las de fuera y se usaban sobre todo para la construcción de los grandes monumentos. Y bueno, así es como vivían, ¿no? Sobre todo cultivando, también con la ganadería, también hacían cerámica, hacían artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y este sería, pues, el día a día de un campesino egipcio para que veáis que hoy en día se sigue haciendo más o menos igual. Estos son tierras, una fotografía de hoy en día de cómo son las tierras que están al lado del río Nilo. Los artesanos, la gente que se dedica a fabricar productos, ¿no? A crear artesanía y los egipcios sobre todo hacían cerámicas como ya hemos visto, hacían estas esculturas, hacían papiros, hacían vidrios, hacían objetos metálicos, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver aquí, por ejemplo, en este taller que está en el Metmuseum. También tenemos comerciantes como en todas las civilizaciones y los egipcios sobre todo lo que van a comprar son las cosas que no tienen en Egipto. La madera que es muy escasa en Egipto, recordemos que viven en un sitio desértico, van a comprar perfume, van a comprar incienso, van a comprar metales, etcétera, etcétera. Lo hacían tanto por caravana de camellos, pero sobre todo por barco, ya que tenían un río fabuloso y los egipcios no tenían monedas sino que practican el trueque. Y bueno, los egipcios, esto simplemente para que veáis un poquito como viven, les gustaba mucho la cerveza y la están bebiendo con pajita. También tenemos juegos de mesa que a mí me gustan mucho y siempre los pongo. Este es el senet, este son perros y chacales y este es el mejen que es una especie de oca. Y bueno, aquí tenéis a los comerciantes que viajaban por el Nilo, los barcos los usaban mucho los egipcios, como podéis ver aquí, tanto para pescar como para comerciar. Y bueno, aquí nuevamente, aquí tenéis igual una acequia, aquí están cargando y descargando diferentes mercancías. Por alguna razón vuelve a salir la cerveza. Y por último, tenemos a los esclavos. Y estos esclavos, ya sabéis que los esclavos no se les considera personas sino que son objetos propiedad de alguien. Y los esclavos, no había muchos en Egipto, no va a ser como en otras civilizaciones, como por ejemplo la romana. Sin embargo, casi todos eran del faraón y solían trabajar en los trabajos más duros, fundamentalmente en las minas, pero también como criados. Y los esclavos solían ser prisioneros de guerra que ya se quedaban propiedad del faraón. Y aquí tenéis un montón de representaciones de dichos esclavos que se han encontrado en diferentes tumbas o templos. Por último, hay que mencionar nuevamente a las mujeres porque en Egipto sí que es cierto que había cierta igualdad con respecto al hombre. Tenían derechos, por ejemplo, la mujer tenía derecho a la propiedad, tenía derecho a la compra y venta de propiedades, administrarlas, podía iniciar acciones legales, podía elegir su esposo, podía divorciarse, cosa que no vamos a ver hasta mucho tiempo después. Aunque si bien es cierto que tenía estos derechos, el rol principal de la mujer va a ser, como en casi toda la historia, fundamentalmente el cuidado de la casa, del hogar y de la familia y la crianza de los hijos. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que hubo reinas, que sepáis que hubo egipcias nobles y que incluso se hayan tocado instrumentos y bueno, que tuvieron su importancia y de hecho están muy representadas en la... lo diré, pues en el arte egipcio, ¿no? Y se maquillaban, por supuesto. Y bueno, aquí tenéis un panorama general de cómo era la sociedad egipcia. Más o menos cómo era su apariencia. Y ahora vamos a ver la religión, que es quizá de lo más famoso de Egipto. Oye, me está haciendo un vídeo larguísimo, por cierto, 44, vamos a apretar un poco. Y bueno, los egipcios son politeístas, creen en muchos dioses. A los dioses se les representa con cuerpo humano y con o bien cabeza humana o bien cabeza de animal. Hay un montón. Quizá los más famosos son Amon, que es el dios principal, Horus, ¿dónde está? Ra, que está aquí, que es el dios del disco solar, Osiris, el dios de los muertos, Isis, la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis muchas, muchas representaciones que se han hecho tanto en pintura como en escultura. Hubo muchos más, Nud, Geb y Ra, aquí los tenéis, que son el cielo y la tierra, y bueno, a los dioses se les adora en un edificio concreto que son los templos. Es la casa de los dioses que es donde vive el dios. En concreto, tienen una serie de partes, tienen una avenida de los esfinges que es la entrada, tienen este tipo de muros así que tienen esta forma de trapezoide, no sé cómo se dice esto, se llama pilonos, y luego tienen un patio con una sala llena de columnas que está antes del santuario donde se conserva la estatua del dios. Esos templos los atendían los sacerdotes que hemos visto antes y hoy en día pues se conservan bastante porque estaban hechos de piedra. Aquí tenéis varios ejemplos de templos, hay mogollón en Egipto, el de Karnak que está cerca de Luxor que era quizá de los más grandes de todos, este complejo. Aquí veis la avenida de los esfinges de la que os hablaba antes con los pilonos, la sala de las columnas y este es el de Luxor que está en Tebas que fijaos que el tamaño que tienen estas pedazos de estatuas, aquí está la sala de las columnas, lo que queda de ella y aquí lo tenéis que está al lado del río Nilo y así es como se vería en su momento. Y luego hay algún tipo de templo así específico, este es el de Ramsés II en Abu Simbel con estas estatuas colosales, este templo está excavado en la roca, aquí lo tenéis por dentro y bueno, está lleno de relieves, estos son un montón de ejemplos que os he puesto y antes estaba aquí, o sea que como se hicieron la presa esta tuvieron que trasladarlo. O el funerario de la reina Hatshepsut que es muy bonito en Dere el Bajari que tiene pues esta forma. También sé que sepáis que tenemos un mini templito en Madrid que es el templo de Devod que está pues al principio del parque del oeste en el mirador este que hay de la casa de campo acerca de Plaza España. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que piensan sobre la vida después de la muerte. Los egipcios pensaban que cuando morías te ibas a lo que se llama lo que veis ahí el Aharu o el campo de cañas que es el más allá a la otra vida. Ahora bien, para ello tenías que conservar tu cuerpo y además digamos que lo que se te iba era el alma. El alma lo llaman ellos no es el alma es el soplo vital pero podemos hacer una analogía como si fuera el espíritu y se llama Ka. Así, escrito Ka. Y para que el Ka llegase al más allá tenía que digamos luego juntarse el Ka abandonaba el cuerpo luego tenía que juntarlo de nuevo para el más allá y por eso los egipcios van a conservar los cuerpos y hacen una cosa quizá lo más famoso de la cultura egipcia que es la momificación que es este proceso por el cual al cuerpo va a seguir una serie de procesos para conservarlo. ¿No? Y para ello bueno aquí tenéis el proceso de momificación este vídeo que os puse del enlace a Sisgrid que lo podéis ver si queréis y bueno lo que hacían era uno limpiaba muy bien el cuerpo y lo perfumaban dos le extraían todos los órganos excepto el corazón que porque se pensaba que ahí era donde estaba el Ka y varios de ellos el estómago los intestinos el hígado y los pulmones se metían en este tipo de vasijas que se les llama vasos canopos el resto se tiraba y posteriormente después de ello el cuerpo se secaba se sumergía en natrón que es un mineral que seca y se rellenaba y se se aceitaba de nuevo y se envolvían vendas que estas son las famosas momias a estas vendas se le ponía esta serie de amuletos y posteriormente esa momia se metía en una caja de madera con forma humana que se le conoce como sarcófago que estaba muy ricamente decorado posteriormente este sarcófago de los cuales se han encontrado un montón pues se metía en la tumba no solamente como curiosidad no solamente momificaban a las personas sino también a los animales como los gatos o incluso los halcones y bueno para que veáis si era bueno aquí tenéis al glorioso Ramsés II faraón más poderoso de Egipto y este es su cadáver fijaos que conserva por supuesto conserva gran parte de su piel evidentemente está escuchimizado porque está deshidratado pero es que conserva hasta el pelo para que veáis el nivel de técnica que tenían los egipcios este señor tiene 3500 años de antigüedad y fijaos que está estupendo la momia y bueno aparte de esto una vez que hemos conservado el cuerpo el K tiene que llegar al más allá al reino de Osiris y para eso tiene que superar su juicio para ello para ayudarle se introducía en la tumba un documento que se le conoce como el libro de los muertos en el que había instrucciones de cómo superar el juicio de Osiris y bueno el juicio de Osiris consistió básicamente en que el K del egipcio llegaba a la presencia de Osiris y lo primero que se le hacía era se le pesaba el corazón por eso el corazón también se le dejaba dentro y este corazón lo que se hacía ahora se pesaba con la pluma de la verdad del dios Mad si habías cometido el mal pues digamos que se acumulaba ese pecado entre comillas en el corazón y por tanto iba a desequilibrar la balanza entonces te comía este bicho que tiene un nombre no acuerdo como se llama pero lo normal sería pues que si has sido bueno si has obrado bien con los dioses pues estuviera equilibrado y por lo tanto pasabas a la presencia de Osiris en la cual tenías que responder a una serie de preguntas que te hacía y que digamos que vienen en el libro de los muertos por eso se desenterraba con él una vez que Osiris daba tu aprobación podías ingresar al campo de cañas al más allá y bueno para ello el cuerpo el cuerpo se va a depositar en unas tumbas hay tres tipos de tumbas en el antiguo egipcio egipto dios cuantas veces voy a decir egipcio en este vídeo bueno tenemos las mastabas que son este tipo de prismas así muy pequeñitos que están hechos de ladrillo con las paredes inclinadas y lo que hacen era tapar pues un pozo donde se ubicaba el sarcófago del muerto esto lo detuvieron algunos faraones pero luego esto pasó para los altos funcionarios sobre todo aquí tenéis el sarcófago y ya posteriormente en el imperio antiguo vamos a ver que le va a gustar mucho hacer pirámides que son estas estructuras que tienen forma piramidal valga la redundancia y bueno que sepáis que no solamente existen las pirámides de Giza sino que existen un montón más esta es quizá de las primeras la escalonada de Zoser en Saqqara que tiene esta forma como de escalones parecido a un zigurat pero no lo es luego posteriormente van a intentar hacer pirámides de caras planas esta salió mal la de Meidum y luego la codada casi casi la consiguen de Dasur y finalmente bueno para que veáis el tamaño gigantesco que tienen este tipo de pirámides finalmente lo van a conseguir con la pirámide roja de Dasur que no está nada mal pero bueno realmente las grandes pirámides de hecho la más alta de todos esta de aquí es la de Keops que son las grandes pirámides de la meseta de Giza la de Keops Kefren y Mikerinos que recordad son faraones de la cuarta dinastía del imperio antiguo la meseta de Giza está pegada a la ciudad del Cairo hoy en día y bueno así es como luciría estoy yendo un poquito rápido porque ya hay mucho vídeo y bueno aquí tenéis la vista desde arriba del todo no hagáis esto es un delito vale o sea no hay lo que dice este señor aunque bueno la verdad es que el vídeo pues mola un montón todo hay que decirlo y bueno aquí estaría por dentro dentro de estas pirámides pues había una serie de cámaras y en concreto la de Keops pues aquí está la cámara principal y si clicáis aquí en el PDF os lleva a una visita virtual al interior de las pirámides que fue la que vimos en su momento y esta zona es donde está la gran esfinge y por último tenemos el tercer tipo que son los hipogeos que en griego significa bajo tierra son tumbas excavadas en la roca y son típicas del Imperio Nuevo de hecho la zona donde se concentra la gran mayoría es un sitio que se llama el Valle de los Reyes que está enfrente de la ciudad de Tebas de la antigua Tebas que está en el Alto Egipto que es la actual Luxor y aquí se han encontrado mogollón de hipogeos que no es otra cosa que un montón de salas excavadas en la roca y conectadas por pasillos en ellas pues se depositaba el tesoro del muerto y en la última sala siempre estaba en la cámara funeraria donde estaba el sarcófago y bueno aquí tenéis pues varias de ellas aquí tenéis como por supuesto estaban decoradas muy profusamente decoradas en su interior esta es la de Ramsés IV esta es la de Nefertari la mujer de Ramsés II esta es la de Ramsés III y la más famosa de todas es la de Tutankamón que si bien no es la más grande o la más rica es la única que se ha encontrado intacta la encontró Howard Carter este señor de aquí en 1922 y es muy famosa porque se encontró todo su tesoro porque es la única que no había sido saqueada por los ladrones y que aún conserva el sello y bueno aquí os voy a enseñar pues todas las fotos que hicieron en esta época son fotos que están coloreadas ¿vale? las originales son de blanco y negro pero aquí tenéis el famoso sarcófago de Napoleón con su máscara que es más que conocida este es el pobre Tutankamón que se murió de niño tenía 19 años cuando se murió y aquí está todo su tesoro esto es de oro esta foto no sé por qué no la he puesto en color pero bueno se encontraron muchos carros este tipo de mesas o de muebles no sé lo que es pero vamos un montón un tesoro bastante inmenso como podéis ver en todas estas fotos y que tenéis disponible pues en el Google ¿no? ves con un montón de baúles etcétera etcétera con su carro este es el carro que habéis visto antes pero está montado en el Museo de Egipcio del Cairo y el sarcófago estaba dentro de esta especie de urna enorme de madera y ya solo nos queda hablar de el arte egipcio y sabéis que el arte es arquitectura escultura pintura la arquitectura la hemos visto los templos cuando hablábamos de los dioses y las tumbas que son los principales edificios pues ahora mismo que los acabamos de ver así que vamos a centrarlos en la escultura y en la pintura pues la escultura egipcia tiene una serie de características casi toda está hecha de piedra aunque hay algunas que están hechas de metal o de madera son esculturas que están diseñadas para ser vistas de frente o sea la parte de atrás no se solía trabajar mucho y son rígidas las figuras suelen aparecer o bien sentadas o bien de pie pero si os fijáis están tiesos o sea digamos que hay como muy poco movimiento estas son algunas de ellas que son bastante bastante conocidas y luego también pues hay otra ya menos bueno no solamente de faraones pues el escribo asentado estos son unos nobles ¿no? Rajaut de Pinofret y hay una convención muy curiosa y es que a los hombres les pintan con la piel más oscura que a las mujeres esto para que lo veáis tanto en escultura como en pintura ojo y bueno aquí tenéis algunos ejemplos más este es Akenatón que es el padre de Tutankamón y el esposo de Nefertiti con su famosísimo gusto que está en Berlín ahora mismo y luego la última característica es que por lo general las esculturas egipcias solían ser de tamaño colosal un coloso es una escultura gigante ¿no? y aquí podéis ver por ejemplo pues lo grande que esculpían a las figuras humanas aparte de las esculturas también tenemos relieves al igual que vimos con los mesopotámicos ¿no? los relieves sobre todo se encuentran en el exterior de los templos y de las tumbas y pues suelen eso por representarse escenas o bien de dioses o bien de los reyes como este que tenemos aquí del templo de Komombo o este de aquí de Akenaton y Nefertiti Ramsés III o el propio emperador Trajano que es este señor de aquí a la derecha y ahora nos vamos a meter en la pintura la pintura se conserva un montón porque se usaban para decorar el interior de las tumbas y de los templos y hay una cosa muy curiosa y es que los egipcios siempre representan en las pinturas a las personas siguiendo un modelo que se llama el canon egipcio por el cual las extremidades los brazos y las piernas se pintan de lado el torso que es lo que va desde la cintura hasta el cuello se pinta de frente si os fijáis está como girado la cabeza nuevamente de lado o de perfil mientras que solo se representa uno de los ojos y se representa de frente o sea esto es algo que es antinatural pero es la manera característica que la representaban en la que los egipcios representaban a las figuras por otro lado son hay muy poco movimiento igual suelen ser rígidas también si os fijáis parece un robot y sobre todo lo más importante es que no hay sensación de profundidad o sea esto no parece son figuras planas no parece que haya que tengan tres dimensiones y esto es así porque no pintaban los fondos por último existe lo que se llama el principio jerárquico que quiere decir que las figuras más importantes las pintan de mayor tamaño y las menos importantes más pequeñas la mujer no es que sea más pequeña o que mira menos que este hombre mide lo mismo lo que ocurre es que el hombre aquí es más importante y por eso le pintan más grande vamos a seguir viendo ejemplos aquí se ve muy bien el canon egipcio el pecho lo tienen girado hacia el frente hacia el espectador pero los brazos los tienen de lado igual que las piernas igual que la cabeza sin embargo el ojo solo un ojo está de frente ¿vale? aquí veis que no hay ningún tipo de profundidad esto es un jardín con una piscina pero vamos aquí uno no puede ni siquiera deducir cuál es su tamaño parece esto un charco no parece una piscina realmente no hay perspectiva y aquí se puede ver también muy bien aparte del canon la perspectiva jerárquica las figuras más grandes son las más importantes en este caso Ramses II ¿no? que se le pinta pues mucho más grande que por supuesto que sus enemigos a los cuales está aplastando y por supuesto que el resto de sus soldados aquí se ve nuevamente esto es el asedio de Ramses II de una ciudad en una campaña militar y se le pinta bastante más grande más grande que la propia ciudad para que os hagáis una idea ¿no? y esto también pasa no solo aquí sino en otras cosas esto es una pared sobre la agricultura y como podéis ver se pinta siempre en colores muy vivos y aquí por los dueños pues están dibujados a un tamaño bastante superior pasa lo mismo aquí con estas mujeres que no tienen por qué ser más pequeñas que los hombres simplemente es que son así y ya con esto sería todo aquí tenéis el resumen de Egipto nuevamente en dos diapositivas en esta y en esta y con esto terminamos justo una horita de vídeo te cagas y bueno bueno luego no es para tanto esto lo que ocurre es que a mí me gusta mucho Egipto y Mesopotamia y dispongo de un montón de imágenes y me gusta enseñar todas estas cosas pero bueno en cualquier caso espero que os haya ayudado para estudiar y eso pues espero que os ayude cualquier duda ya sabéis podéis preguntarme por los canales habituales o bien dejármela en comentarios un saludo gracias por verlo y nos vemos en el próximo un saludo un saludo